A continuación le presento las imágenes de un asalto a transeúnte ocurrido en Granjas del Sur. Vea usted la imagen, es la 117 Poniente. En el video se observa el momento en el que una mujer es perseguida y alcanzada por un delincuente, el que viste de negro, lleva chamarra, lleva gorra gris. La mujer intenta defenderse, golpea al ladrón, pero este logra tirarla al piso y robarle sus pertenencias. Estas acciones de defensa en las que instintivamente puede incurrir una persona también se vuelven altamente peligrosas porque uno no sabe si el ladrón está armado y le mete un balazo o le clava a la mujer algún instrumento punzocortante. Así es que entiendo el coraje, la impotencia, pero también ese acto de defendernos, que reitero, es un tema instintivo al final del día, puede ponernos mucho en una condición de riesgo. Ahí lo está viendo usted en su pantalla. Todavía trata de pegar la carrera y él finalmente termina por someterla. Es una cuestión de fuerza al final del día.